Un best practice para mí es básicamente desaprender. Estos padres nos forman de una forma, al final desaprendemos usualmente esa forma para poder innovar, para poder cambiar el curso de nuestra historia familiar quizás. Lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Y los best practices traen eso, traen algo para desaprender y algo para aprender. Con probablemente prácticas que se puedan interpretar también, porque un best practice no necesariamente es el best practice para uno, pero principalmente con desaprendimiento para poder llevar a la empresa a un siguiente nivel con algo que ya está probado, ¿sí? Pero, ojo, interpretado para uno.